¡Suscríbete al canal! Bueno, es que el unicornio está guapo, la verdad Podría poner también el Jäger Jäger de Black Eyes Que ya sería como el tope Pero no lo encuentro, soy imbécil, pero bueno ¡Ey! Me gustaría saber qué porcentaje de gente tiene esta skin Porque de hecho ayer le tocó a un suscriptor Esta skin, hay gente con suerte Y yo diciendo, joe chacho Digo, abre un alfapack y me toca una mierda Lo abre él y pumba Lo toca algo súper chulo Vamos a ver dónde están ¿Dónde están estos amiguitos? Vale, el equipo tenemos al uniforme Oscar, Víctor, Lima, Zulu Esto me aparece Ahora sí Mira, en nuestro equipo tenemos dos diamantes ¿Es nuestro equipo? Sí, nuestro equipo Es una prima de tres, la que tenemos Y son dos de los tres diamantes Y el otro Un de la tina tres Está en el rebote Bueno ¡Rascacielos, eh! Hace tiempo que no jugaba este mapa, tú Madre mía Hace tiempo, pillo ¡Pum! Mira cómo se ve ¡Buff! ¡Ey! Bonito Todo blanquecito Me ha gustado, me ha gustado ¡No, madre mía! Caramelón Caracatatarón No hay una cámara antes La cámara era la que estaba aquí Antes de dentro de luz Está en arriba el todo, ¿verdad? Voy para ti, ¿vale? Ahora voy para arriba ¡Parkour! ¿Tienes planchas? Bueno, tengo yo, tengo yo No, tengo hummus Voy a abrir aquí, ¿vale? Vale, voy abriendo Hostia, falta esto Yo creo que la ETS está abierta Sí ¿Un sujeto? Vale ¿Sí he rompido esto? ¿Me voy a dejar romperlo? Tengo uno conmigo, ¿vale? Dos de hecho ¿Me puede hacer guaman desde caleras? Gracias, amiga Vale ¿Uno conmigo? No, no Te pica, te pica ¡Ay! ¿Uno ha muerto? ¡Fla, qué buena! ¡Madre mía! ¡Bona! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Le pegó un zombie a alguien? ¿No? ¿Se mató el solo, tío? ¡Claro! ¿Me han visto? ¡Mira, madre mía! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve! ¡Bof! Han visto el blackout y dicen ¡Es un hacker! ¿Cómo tiene eso? Vamos a traer con montañas Te digo, era de los que quería, ¿eh? De los 20 paquetes que iba a abrir y tal Era una de las tres cosas que me gustaría Que me hubiera gustado tener Y toma, me toca Y de hecho me tocó del último Y yo Encantado La verdad Y encima casi que sí, mira Pues a este voy a almorzar, ¿sí? Sí, perfecto Sí, perfecto Me estoy dando cuenta que En plan, después de escucharte mucho, Ari Que al menos los argentinos No sé si son todos igual en el sentido Cada vez que dicen algo Acaban con un sí En plan Voy a hacer esto, ¿sí? Voy a almorzar, ¿sí? Ah, depende Lo sé ¿Sí? Nunca me fijé en eso, ¿eh? Yo creo que sí Cada vez que Das como a entender algo Plan, está a la izquierda, ¿sí? No sé dónde, ¿sí? Así Que sí, va a ver si se entiende, no sé Claro, entiendo, claro Vale, vamos a ver Vale, va ganando Hotel Que es la Twitch Y no sé ahora mismo de aquí quién es ¿Quién es la Twitch? Antes me salvaste, ¿eh? Porque estaba con la candela Ah, la Twitch Es el roncio Punto aquafo Ah, vale, ese es el diamante, sí Y luego el otro es el Tartarus El otro es el otro de mi antes Fin Estaba diciendo Estaba con la candela Y encima como, viste, que tengo delays Y me la quiero sacar Ah Con el pin Es que tú te puse abajo Yo no la mate, ¿eh? O sea, lo mató el Jägger No, no Yo pensé que le metió un zombi en la cara Pero me dio la ayuda igualmente Por el Jägger Yo me puse ahí disparado de cadera Bueno, vamos a suponer que la mataste vos, ¿eh? Eh, la mate yo La mataste vos, ¿eh? Sí Me matemos Vamos por el mismo sitio, si quieres, ¿eh? Abrimos allí Un camionito largo Pero bueno, no pasa nada Toc, 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 toc ¡A tope! ¡Uh! C4, o sea, C4 Fuse, fuse No, este Ah, que están aquí en cocina Pues para allá que voy Cuidado con el fondo, ¿vale? Cuidado, amigo Vale, tenemos un tío de la izquierda Va ¿Se puede coger píxel de ahí? Vale, puse muerto Ah, estás corriendo aquí, ¿no? Sí, te estaba corriendo al fondo Vale, vale, vale ¡Parkour! Voy a tirar el flash Y si quieres entrar así No, es complicado Ah, está, está Es complicado Ah, se puede romper y tal Pero nada, es complicado Y además hay mínimo dos personas vinando Vamos por aquí, si quieres Voy Toma, uno conmigo Dos conmigo, ¿vale? Te los expongo, ¿vale? Dale, dos en puerta ¡Dale, dale! Vale, muerto, buenísimo Vale, cúbreme mientras esa puerta Y voy a romper esta A ver, hasta abajo Me he cagado con 10 Pensaba que había roto para abajo, gente O sea, que lo había cubierto hasta abajo ¿A dónde lo he puesto? Ah, se ha hecho eso simplemente Vale, puedes romperlo, ¿eh? Está detrás de una zami Opa Ahí pa Dos a tu izquierda, ¿vale? Sí Oh, está cerrado eso Lo escucho, estará bien Abrete la otra Sí Vale, está cerrado eso Vale, detrás Qué buena No, amigo No, amigo No, amigo No, igualmente bien, ¿eh? Aunque has tirado los dos Sí, con el melú Sí, lo entiendo Os caes tirado los dos mirando En plan ¿Es enemigo? ¿Es enemigo? Sí ¿Sos enemigo? Sí ¿Sos enemigo? Vale, pues Defensa Aquí ya no tenemos A ver, ¿tenemos black ice por aquí? El del bandit Si no recuerdo mal Sí Y aquí no Aquí no Bueno No pasa nada No pasa nada Oye, igualmente Buenitas rondas para aquí, la verdad Todo el mundo ahí de frente Yo sin poder hacer nada Me ha pegado un Un pedazo de porrazo con la deagle Tú, me cago Me ha quitado muchísima vida, ¿eh? Sí, sí, sí El castle en la cara que había cerrado, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Case? Sí Y yo decía Corre, Ares, corre Mátalo Acaba con él Eran dos Eran la zami y el castle, tú Los dos piqueándome Pegándome el porrazo Digo, déjame ya, hombre Tú, que ensinos que son tú Vale, pues mira Hay que Ganar esta Perder la siguiente Y luego ganar en ataque Así voy con el Con el montaña de ley A ver, sería lo apropiado También, tío Que ahora mismo podemos perder esta Y perder la siguiente Y vamos al lío, así que Venga, vamos al lío Vaya, demasiado gordo esto Que tengo C4, trazo Sí Taca, taca, taca Taca, taca, taca Vale, ponemos esta vaina por aquí Venga, a ver Que puede ser Para que veas Si me voy con un 0,20 O me voy Como carry Voy a recargar Hola Bueno Vale Van a repelar Van a ir directamente Hacia la segunda planta Van a repelar por aquí Tío, ese chaval Se lo hace llorar, eh ¿Qué cojones? Te he abierto a ti Eh, Mari No soy Ruka ¿No soy la ventana? ¿A ti? Ojo de escalera Es príncipe Pinch Yo le creo que se fuera Sí, están abriendo el techo Yo lo escucho aquí Están arriba, están arriba Están arriba, vale Sí, sí, sí Están aquí abriendo Va a abrir todo el perro Vale, pero hay que tomar arriba ¿Vamos? Sí Vente para ahí Vamos para aquí Vale Se está en rato de cortar Cortándome el tío Ahí va la hela Arriba Vente, mete, mete Buena Gente que hay, hay gente en tambor Vale Vale, amigo Justo tiro una armada Cuidado, eh Ya está abajo En el bar Vale, muerto de 0 Buena Tengo el sedes igualmente Otro perro Estoy abriendo los techos Voy a defuse El ajo Defuse en pinos, ¿qué? Coño, me ha agachado Me cubre, me cubre Sí Ya Let's go Vámonos Panita, vámonos Ahora habría que parar Esta habría que perderla A ver Uy, mira donde venía tú Full rato Habría que perderla Para luego ir en ataque Así que se viese el Black Ice Como tal Pero bueno Si no se puede Pues ya No se puede La vida a veces es dura Voy con un bandit Solamente Hoy es el día Hoy es el día del Black Ice Aquí tienes muchos élites Ari En esta cuenta Creo que sí Vale, vale, vale ¿Cuál es tu main aquí como tal En el juego? Antes 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 era caballera Pero ahora no tengo Ahora es de todo, ¿no? Un poquito Sí Sí, me pasa igual que a mí Me pasa igual que a mí Es que me gustó estar a todo, ¿viste? Sí, sí Lo vi, lo vi ¿Viste? Digo, sí, sí, lo vi, lo vi Ven a me dar cuenta, me digo eso Ya no, pero porque son coletillas Es típico Como cuando yo digo muchas veces el vale En plan, vale, vale Este muerto no se consigue, gente Este es exclusivo de crades de contenido Este de aquí es de crades de contenido El Jager de Blackface ¿Tú has visto este, Ari? Si lo tiene otro, he hackeado Seguro ¿Cómo? ¿Pero el Shager? Sí, este, sí, ¿no? Sí, lo vi, lo vi Está bonito Este que quería encontrar antes para el montaña Pero no lo he visto ¿Viste? Vale, se ha ido el dron Vamos a poner por aquí las vainas Zona desplegada ¿Ha encerrado esto? Perfecto Vale Me había dragón Aquella parte Qué grande el hotel Hotel California Hotel Tribago Esto tiene que estar muy guapo, gente Lo que quiero hacer aquí Buena suerte, pero justo rompo Y pego un tiro Y le pego a la persona que esté Alguien aquí, ¿eh? No ven ver Había gente para abajo entonces, ¿vale? Fuerte y ganas Era la que estaban para abajo, ¿verdad? Ah, buenísimo, voy Calamelo, tengo una idea Le rompo la pared y le piquías, ¿vale? Vale, voy, dame un segundo Voy ¿Está en ventana? Voy, ¿eh? Muerta, ¿vale? Ah, he metido Muerta, muerta, muerta Muy buena, en serio ¿Lo viste? Sí Muy bien Vale, vale Sí, era buena Parece que estaba lejos, tío Tenía que dar vuelta Ah, sí, sí, sí Se hace enojo Es el Oscar Está todo el rato quejándose el imbécil Señor Oscar Uy, ¿no podemos cerrar la ventana ahora? Es verdad Es verdad Ya, fíjate Es verdad, no, no No se puede, no se puede No se puede No está ahí, no, no No, no, no Podríamos hacer aquí algo chulo En plan, cuando el tío justo viniese Le rompíamos la pared y le pegaba yo Oh, dale A ver si viene por aquí Vale A ver si viene, ¿vale? No, no, está con ellos Está con ellos, está con ellos Nada, pero tenía que venir por cojones Es verdad Sí, vamos a hacer eso Para evitar que nos espalten Eso Reponiendo cargador No sé si viene para acá gachadito Porque esa ocasión es un caca ¿Tú tienes cámara? Sí, estoy viendo, a ver Si Si viene Ah, pero no ves nada, ¿no? No, no, no Nada, se está pegando allí Eso nos queda más aquí igualmente Vale, sigue allí Sí ¿Lo has visto ese? Joder, macho Sí, lo repusieron en el Capcom No, no creo que venga allá por este tiempo No, no, no Vale, pego un porrazo, pego un porrazo a pared A ver si viene el alquí de casualidad No, no viene, tío Habría de mierda Sí Uy, no te he pegado porque estabas Ah, porque era otra parte de la pared Nah, re facilita Bueno, a ver, no aparece el Black Ice y tal así Pero oye Eh, que igualmente está re hermoso Oh, qué pena Bueno, Bandit tampoco va nada mal, la verdad Re facilito La verdad Bueno, voy a comer, eh Sango Venga, Ari, nos vemos Chau, tío Gracias por ver el video.